La situación del tema del agua viene de larga data, de hace muchos años que la institución sufre la falta de aguas. ¿Debido a qué? Es una infraestructura demasiado vieja, con cañería de plomo, y que se hacen remiendos, parches, para subsanar un problema o una coyuntura momentánea. Pero el problema básico de raíz nunca se lo ataca, y que es cambiar todas las cañerías de la institución. El año pasado, el antiaño pasado se hicieron cambios, el año pasado, perdón, unos tachos, tanques grandes, se hizo un, para la zona de jardín, se hizo una extensión aérea de caños, que tampoco dan funcionalidad porque no es el problema el que van a solucionar con los arreglos, como le digo, parchando situaciones que no dan una solución final al tema. ¿Se soluciona cómo? Que es lo que pregunta usted. Juntando agua en tachos, las ordenanzas, llevando a los baños a tirar, juntando el agua en piletas de afuera de la cocina para hacer el mate cocido para los niños, creando una cierta cuestión esta, un poco antihigiénica inclusive, para la preparación del alimento que tomen, ya sea desayuno o merienda. Muchos papás que están muy descontentos, tanto de la situación de la luz como por el problema del agua, edificio que data de 1886, ¿sí? Ya tienen sus buenos años, que no ha sido mantenida, o sea, la parte de infraestructura no ha sido mantenida por ninguno de los últimos gobiernos que nos tocaron vivir hace 15 años, ya que no se hace ningún mantenimiento a las instituciones educativas. Por lo tanto, eso acarrea también muchas situaciones de desgaste normal, porque en todas casas uno va viviendo y se va desgastando, mucho más en una institución que circula más de mil niños por día. Por lo tanto, el gobierno es el que tiene que tomar el toro por las astas, y yo diría, inclusive, de construir una nueva escuela Sarmiento acá en este lugar.